de varias personas y pues también nutriéndonos de la palabra muisca que ha sido recolectada por los ancianos del territorio. Entonces desde ese punto de vista nosotros nos reconocemos como muiscas, nos aceptamos pues el mundo moderno y también nos reconocemos como mestizos porque pues eso es lo que somos. Entonces desde ese orden de ideas lo que nosotros queremos compartir es esa visión de lo ancestral traído al día de hoy agradeciendo también lo que hemos recibido de otras enseñanzas, de otras culturas. Desde ese punto de vista nosotros también nos reconocemos como parte de un movimiento universal. Cuando digo universal siempre nos remitimos al orden cósmico del cual hacemos parte y en el cual nosotros nos sentimos uno solo con la madre tierra y con toda la humanidad. Entonces no reconocemos división entre diferentes formas de pensar, creemos que la sabiduría es una sola, es arquetípica universal y cada uno la interpreta desde su corazón de la forma es que corresponde, arquetípico quiere decir que corresponde con unos con unas figuras y con unos conceptos que son abstractos de la mente universal, que no tienen ningún idioma, que no tienen que no corresponden a ninguna cultura en particular, sino que cada uno desde su propia experiencia humana puede reconocerse e interpretar esas figuras abstractas, arquetípicas como una experiencia personal. Entonces por ejemplo tú hablas de Jesús, para nosotros el padre Chiminigagua, que es la esencia de la luz, que también los ancestros reconocían como el origen de la palabra de vida del verbo divino, entonces es la misma interpretación, o sea en otra cosmogonía. Entonces lo que nosotros, o la palabra que yo quiero compartir ahorita es que, ahora volvamos a remitirnos a Jesús, Jesús el Cristo hizo una labor importantísima por la humanidad y fue mostrar un camino. Él no vino a fundar iglesias, él no vino a pertenecer tampoco a ninguna institución, ni crear dogmas, ni siquiera permitió que su cuerpo fuera utilizado como símbolo religioso, de la forma que haya desaparecido. Unos dicen que resucitó, otros dicen que se fue a vivir a la India, pero sea como sea, su objetivo se cumplió. Y tuvo que ser inmolado, porque finalmente, para poder comunicar esa palabra que nunca se había escuchado, tenía que hacer una voz en el desierto, ¿no? Y eso lo puso en el ojo del huracán. Y como suele suceder en esta humanidad, donde la gente no ha aprendido a escuchar al otro y a aceptar que el otro piensa diferente, entonces tuvo que entregar su vida. Y como él, ha habido miles, ¿no? En toda la historia ha habido seres que han traído una enseñanza que han querido llevar, digamos, por un camino de amor y de hermandad, pero eso siempre tiene muchos enemigos. Entonces, lo que yo reconozco y lo que hemos compartido muchas veces en el círculo es que esa palabra que el Cristo enseñó no fue para que vinieran otros Cristos o para que más adelante otros asumieran el mismo rol, sino para que cada uno se hiciera responsable de su propio camino y viviera en sí mismo esa experiencia de la redención, de ser o de trascender lo humano, lo instintivo y convertirse en seres espirituales. Y de hecho, con su palabra, cuando él entregó esa labor a sus discípulos, lo estaba haciendo en su nombre a todos aquellos a quienes llegara esa palabra. Eso, digamos que eso también lo han venido haciendo otros grupos antes, incluso que los doce apóstoles. Hubo lo que se llamaban los cultos de misterio que vienen desde la antigua sumeria, ¿sí? A través de grupos muy cerrados donde se compartía la sabiduría, el conocimiento espiritual, pero eran cosas estrictamente místicas, cerradas, o sea, no entraba cualquier persona. El cambio que se da es que se entrega una palabra que cualquier persona puede aceptar y reconocer. Entonces, dentro de esa palabra y el hecho de que ya esté entregada para todos, hace que se convierta esto en un tejido mundial, que tomó diferentes matices. Hay quienes lo utilizaron para crear iglesias, pero hay quienes lograron mantener la esencia de la palabra crística, de verdad, de vida, de amor, en otras formas diferentes a las que las iglesias le han dado. Esa palabra llegó a América a través de otros medios. En este territorio en particular, nosotros conocemos la historia del padre Bochica como el que trajo la palabra crística a este territorio. Independientemente de cómo haya sido que llegó a él, lo que sabemos es que correspondía en gran medida a esa misma enseñanza. Y llegó así Viracocha al sur, y así llegó también Quetzalcóatl en el norte, y muchos otros. Entonces, lo que nosotros creemos es que, lo que sentimos es que esa enseñanza está en este momento ya entregada, o sea, ya la palabra se entregó, ya todos sabemos lo que tenemos que hacer, lo que se nos olvidó fue unirnos como en un tejido, en un compartir en el que cada uno de nosotros reconozca la importancia de su participación en ese nuevo orden, digámoslo así. A ese tejido mundial nosotros le hemos llamado el clan solar. ¿Por qué? Porque es la enseñanza que viene y que es común para todas las culturas con cosmogonía centrada en el sol. ¿Y por qué el sol? Porque es nuestro padre, porque es el origen de la vida. Y reconocemos a nuestra madre, la Hichaguaya, la tierra, como quien es fecundada por ese padre y de donde nacemos todos. Entonces, no hay necesidad de inventarnos cosas, digamos, intangibles o etéreas, si lo tenemos en nuestra naturaleza comprobado científicamente. Entonces, esos cultos y esas tradiciones ancestrales que son de origen solar, tienen la particularidad de que todas establecen un camino individual de realización personal que, sumado al sentido comunitario, construyen la nueva humanidad. Entonces, nosotros, para traerlo en el contexto de la paz, del trabajo que estamos haciendo aquí en este lugar hoy día, es que los líderes que surgen naturalmente son necesarios y son bienvenidos. Pero cada uno de nosotros tiene una función importantísima y vital, que es, primero, hacer ese recorrido desde la creencia personal que se tenga de autorrealización y, segundo, de crear una red y una conexión a través del amor con los seres con los que comparte. O sea, primero la familia, primero la pareja, primero los padres y luego los círculos sociales. Cuando se hace eso, se generan unas conexiones que nosotros consideramos que son las que permiten que esa gran masa que llamamos el clan solar sea una fuerza imparable, porque no hay una cabeza visible que pueda ser destruida. No hay un líder que pueda ser eliminado para poder permitir que se siga expandiendo esa palabra. Cada uno en su hogar hace un trabajo muy silencioso, con sus amigos y con los compañeros de trabajo. Bienvenida. Bienvenida, sigue. Pues llévala y te devuelves. Ajá, sí, llévala y te devuelves. Entonces, por eso es como la visión que tenemos nosotros de esa nueva palabra, que es que no esperamos que surjan mesías, no esperamos que surjan redentores, sino que cada uno de nosotros nos conectamos con todos los otros millones hasta que podamos formar una masa crítica. Y la masa crítica consiste en que llega un momento en que hemos tocado el corazón de suficientes personas en el mundo para que seamos uno más. Todos los que tenemos ya una conciencia de ese propósito universal de trascender, de llegar a una nueva humanidad y con que sea uno más, entonces ya se vuelve imparable. Entonces ya no hay forma de detenerlo. Eso que estamos viviendo ahorita, que es una oportunidad única, histórica, en la cual podemos estar aquí hablando de paz, se puede hablar ante los medios y no tenemos la amenaza constante de que nos van a venir a sacar a piedra o a bala, significa que ya hay algunos de nosotros que están allá, o sea, están allá atrás en el Congreso, en la Presidencia, en las organizaciones gubernamentales, que están impidiendo que eso suceda. Claro, esto ha sucedido... El jueves, el jueves... Bueno, pues, bueno, lo que les quiero contar entonces es como una palabra que me entregó un anciano que empezó a hacer una búsqueda espiritual para este territorio y ese anciano fue quien creó y con sus manos construyó la maloca del Jardín Botánico. ¡Ay, hermano! Su trabajo fue buscar, hacer, crear un sitio energético que atrayera, que atrayera a todos los seres que estaban con la búsqueda de la espiritualidad de este territorio, porque algo que es muy triste es que Bogotá perdió su identidad, ¿no? O sea, a la vez de que, pues, se enriqueció por la visita de todas las otras regiones de donde vino gente de todo el país, pero aquí se perdió, empecemos por el acento que teníamos, pero también se perdieron las tradiciones. Entonces, esas tradiciones que nosotros tenemos y que todavía se ven en los pueblos de Cundinamarca y Boyacá es la palabra muisca olvidada. Entonces, eso sucedió porque, pues, nuestra querida madre iglesia vino a avasallar y a destruir todos nuestros usos y costumbres, pero una parte se conservó a través de lo que llamamos la cultura campesina cundiboyacense. Pero también hubo una gran parte de ese conocimiento que los mayores y los ancianos que lo tenían resguardado entregaron a los mayores de otras comunidades, entre ellos las cuatro comunidades principales de la Sierra Nevada y también varias comunidades de la selva. Un mayor de la selva entonces vino en el año como 97, algo así, construyó la maloca, pero él lo hizo por encargo de su padre, quien recibió de su padre y de su padre y así en generación tras generación la orden de que había que buscar a los muiscas para devolverles el conocimiento que habían guardado en la selva. Y entonces se crea la maloca con ese fin. Espiritualmente su función era que se convirtiera en un epicentro que empezara a llamar a toda esa comunidad. Allá llegamos muchos de los que estamos acá, otros no la alcanzaron a conocer, pero congregó durante años, semanalmente, cientos de personas, porque ese proceso, digamos, por motivos políticos y organizacionales se acabó. Entonces digamos que eso todavía ahí tiene otras dinámicas, pero ahí llegaba cientos de personas que se sentaban a escuchar la palabra de los abuelos que fueron apareciendo, viniendo de las mismas regiones, personas que recibieron la palabra de boca o oído de sus mayores. Y al tiempo empezaron a llegar también los ancianos de la Sierra Nevada, de la selva, de las comunidades como los UBA, por ejemplo, los NASA, que también vinieron a decir, bueno, los muiscas a nosotros nos entregaron esta palabra. Entonces nos enseñaron que así se hacía el anvil, a nosotros nos enseñaron que así se hacía el mambe. Entonces de la sierra dijeron, bueno, ustedes tenían poporo también. Entonces todo eso empezó a llegar. Y de ese proceso surgieron diferentes sistemas, que se le han llamado así sistemas muiscas, que empezaron a hacer una resignificación de ese conocimiento, aplicándolo a el contexto actual. Ese fue como el inicio de todo el proceso muisca. Pero ese proceso también tenía sus enemigos. Eso no se dio de una forma, digamoslo, fácil, pero tampoco violenta. Ese anciano me contaba que cuando él llegó acá se dio cuenta que Bogotá estaba llena de seres, personas opuestas a ese proceso y que con formas violentas iban a interferir en esa construcción. De hecho, en esa primera etapa del proceso hubo varios abuelos amenazados de muerte. Entonces hubo personas que tuvieron que dejar de hacer ciertas denuncias, de hacer ciertas visibilizaciones. Pero lo que hizo el mayor fue que le pidió a su hijo, que es también ya un mayor, y ya parece entonces era un mayor también, que viniera a limpiar. Entonces, uno de los usos y costumbres muiscas es el de la limpia, que es precisamente el de espiritualmente, como abrir camino, quitar la maleza para que las cosas puedan surgir. Ese mayor vino y utilizando sus medicinas de la selva, en un lugar sagrado para nosotros, que es la laguna de Iguaque, empezó a pedir que se le mostrara dónde estaban los muiscas y cuál era la medicina de los muiscas. Y también al final pidió que se le mostrara quiénes eran los que se oponían a ese proceso. Entonces, cuando él pudo ver, en su visión, porque estamos hablando de una visión dentro de medicinas ancestrales, cuando él pudo ver esa cantidad de gente, él dijo, bueno, pues ustedes se van a tener que ir de ese territorio, pero yo no soy el que los voy a sacar porque a mí no me van a matar. Yo no vine a crucificarme como el Cristo. Yo vine a hacer mi trabajo y el que los tenga que hacer, digamos, ejecutar cada una de las tareas para que ustedes se alejen y permitan que se dé, así va a suceder. Entonces, desde ese momento ya estaba también esa palabra de que las cosas se trabajaban desde el espíritu primero y haciendo un tejido comunitario, y eso fue llegando a donde tuviera que llegar. Él dice que fueron más o menos 400 personas en todos los estamentos sociales que estuvieron ahí, que él vio, y que con el transcurso de los años se fueron por sus propias cuentas, por necesidades, por lo que fuera, dejando el camino, digamos, lo hacía abonado y limpio para que pudieran llegar las personas que tenían que llegar. Entonces, pues cuento la historia porque primero, en gratitud a ese abuelo que estuvo ahí y que todavía nos cuida el proceso, en gratitud a los abuelos que vinieron después a seguir trayendo esa palabra, a los mamos de la Sierra Nevada que también vinieron a cuidar todo este proceso. Ellos, por ejemplo, ahorita que hablabas de terremoto, hay un mamo de la selva que duró nueve años en la montaña haciendo con sus manos un mollo de barro. Durante nueve años la esposa lo iba a visitar allá en su, en esa, era una cuca, ¿no?, una cueva que estaba donde él estaba haciendo ese trabajo, exclusivamente para alejar espiritualmente la posibilidad que un terremoto destruyera Bogotá, específicamente. Y lo hizo allá, pues a mil kilómetros de distancia. Esa palabra nos llegó y se hizo un trabajo también aquí con el pueblo muisca, que estaba en ese momento de construcción de una aseguranza, recibiendo el trabajo del mayor para que cada uno de nosotros, con su propia aseguranza, afianzara esa tarea. Entregó poporos para una, para una gran parte de la comunidad que estaba en ese momento contegada y uso para las mujeres y se empezó a tejer. Entonces, desde ahí, eso, digamos que una, una cosa que es bonito ver después es que cuando ya nos encontramos en el momento de hoy, donde vemos que hay un proceso de paz exitoso, a punto de dar a luz, porque también hace poquito hablábamos que esto es un parto, ¿no? Ha sido un parto un poquito difícil. A ver. Claro que ahí voy a cambiar el pie en 10 más, porque la idea es la foto de Caño Cristales en la Comunidad. Sí, está muy lindo. Es una alianza. Ay, gracias. Entonces, esto es para decir que todo esto que está sucediendo, que esto que está sucediendo es el resultado, no solamente de las gestiones del presidente Santos, de Timochenko, de las comunidades, bueno, de las ONGs que han participado, sino que ha habido muchos seres que hemos estado trabajando desde hace años para que esto se dé. Yo personalmente estoy en este camino desde hace 7 años, con las medicinas ancestrales en compañía aquí de mi abuelo, donde hemos tenido repetidamente visiones y trabajo espiritual para que esto hoy sea una realidad. Pero digamos, yo te pregunto, en la medida que las personas pueden tener esas visiones y empiezan a tener ese conocimiento y esa venia hacia el conocimiento de ustedes, yo digo que no es necesario tantos años, sino que usted va llegando, no tiene que ser necesariamente muchos años, porque yo tenía mis visiones a los 11 años, y ustedes estudios, pero lo último llegó en el momento, ¿sí? Y no puede decir uno que es que esa persona tuvo que estar muchos años, sino que esa luz llega como esa sabiduría, llega... Es en el momento, pero es que el momento es ahora, o sea, es ahora, o sea, cada uno de los llegamos en el momento en que tenía que ser, por eso les hablo de este anciano que llegó a hacer este trabajo mucho antes de que yo entrara siquiera a conocer eso, pero esto se va uniendo a eso que les decía de la masa crítica, o sea, esto va llegando, miren, yo he estado en ceremonias con personas de alto nivel de la fiscalía, con personas, con abogados que en este momento están trabajando para detener las labores de empresas que destruyen el medio ambiente, con personas que trabajan, bueno, ha habido personas del Congreso, entonces, como les digo, esto va llegando, filtrándose de una forma muy silenciosa a donde tiene que llegar, y este trabajo se ha hecho sin disparar un solo tiro, o sea... Pero dice que esa es la estrategia, pero... Sí, hay algo para agregar, es un poco que... Bueno, ¿quieren una galletita? De que quiera que... De alguna manera, eso llega, y al que le va a llegar la información, y no es casualidad que los que estamos acá, estemos acá escuchando a Ricardo, viendo acá tanto sabiduría, y sintiendo la sabiduría, porque a veces no es necesario... A ver, te llega, y te llega el momento, y te llega el momento de astralmente también conectarse con el universo, y ahí... Y no, y contemos, y no digamos que sea solamente las comunidades indígenas, solo el trabajo con las medicinas ancestrales, hay gente orando por esto también, desde sus credos, en iglesias católicas, evangélicas, desde su... Miren, hay abuelos que solamente con estar en sus parcelas, trabajando la tierra, labrándola, pidiendo la paz, mi abuela falleció cuando todavía se escuchaban bombardeos cerca de la casa, y ella lloraba pensando, pobres muchachos, y ella ni siquiera entendía que había un grupo que se llamaba guerrilla y otro que eran soldados, para ella todos eran unos muchachos jovencitos muriendo injustamente. Pero es muy agradable en ese momento, en alguna época en que uno veía personas como... de avanzada edad, así lindos como él, y yo ya empiezo a ver una cantidad de lindos así blancos porque me han encantado las canas, y yo, qué rico, qué rico, porque ya se decía que no se iba a llegar a viejos, sí o no, y uno ya ve esa posibilidad de que hay una promesa para nosotros que vamos a ser ancianos muy francamente y para unos niños que ya tienen unas ilusiones, pues unas estrellas brillando, no sé. Entonces, pues bueno, yo lo que terminaría mi intervención ahorita es diciendo que pues esto es de todos nosotros, como les digo, hay veces ni siquiera nos damos cuenta de cuándo una palabra que nosotros dimos de forma oportuna a una persona que no sabíamos, llegó a los oídos que tenían que llegar y esa persona tenía el poder en ese momento de detener algo terrible. No sé si ustedes conocen por ejemplo la historia de un coronel ruso que tomó la decisión de no contraatacar un ataque nuclear que venía de Estados Unidos, y eso fue su decisión, en contra de todos los manuales y de todas las órdenes que él tenía, él dijo, yo siento de alguna forma que eso no es un ataque real, y se esperó y se esperó cuando ya no hubiera oportunidad, se supo que había sido un reflejo del sol que había afectado el sensor de proximidad de una bomba nuclear. Esa persona estaba en el momento justo para hacer lo que le correspondía y seguramente esa palabra que a él le llegó en ese momento se la dio su abuelo, se la dio alguien en algún momento y fue su responsabilidad. Entonces, es también como un llamado a que estemos siempre tranquilos de que lo que dice mi maestra Mara es estamos haciendo la tarea y es hablar de la paz. Bueno, lo que yo pregunto es, ¿en qué medida se puede invitar a esas personas que no han conocido esa cultura muisca, todas esas cuestiones? Yo de pronto tengo un poquitico de conocimiento, pero invitar a estos jóvenes, a estas personas que no han conocido esa dicha, como en seminarios, o que ustedes hagan parte de toda esa cultura educativa que empieza ahora nuevamente en las instituciones. Porque, por ejemplo, yo y hoy estaban como todos acelerados, había una cuestión tremenda y yo los invité a escuchar los poemas y esos resultaron todos tranquilos. Y yo me sentí tan contenta, ¿sí o no? Se apaciguaron impresionantemente. Pues mira, una de las experiencias que nosotros vivimos con el proceso muisca es que conocimos muchos líderes con ese mismo interés de congregar muchas personas. Entonces, también surgieron esos procesos donde había grupos grandes que luego empezaban a tener también muchos conflictos y también empezaba a haber egos y envidias y cosas que destruían a veces lo bonito. Entonces, se perdía el mensaje porque entonces ya decían, ah, no, pues que llega uno allá y lo quieren desmandar y nos quieren meter otros dogmas y otras cosas. Entonces, eso que tú estás diciendo es... No, no vayan para allá. No vamos a hablarles y... Exactamente eso fue el mismo llamado que recibimos. O sea, en algún momento dijimos, no necesitamos estar congregando ni poniendo avisos, sino que así como se enfocaba a formar este círculo, se están formando todo el tiempo. Lo que nosotros recibimos como una orden es que lo que hay que hacer es decirle a cada uno de los que se sienten que cada uno tiene la responsabilidad de formar esos círculos. Esto que estamos haciendo aquí, ya disculpa, es un círculo de palabra y es la esencia de la cosmogonía muisca y no solamente muisca, de la mayoría de las comunidades indígenas de nuestro territorio. Y esto, esto es una de las medicinas más poderosas para el hogar, o sea, para resolver los conflictos dentro de la casa. Entonces, cuando las personas entienden que no tienen que ponerse collares, ni tienen que vestirse de blanco, ni tienen que haber recibido una capacitación de años para poderse sentar y compartir la palabra y hablar de paz, hablar de amor, hablar de perdón. Entonces, ese poder es más fuerte que el que puede lograr una persona congregando asientos. Nosotros, por eso te lo digo, o sea, puede que nos sentemos aquí ahorita 20 y nosotros no hemos llegado a sentar 30 o 50, pero lo importante es que cada una de las personas que se sienta entiende que su responsabilidad es buscar los espacios que tienen para compartir esa palabra. Y así es que nosotros nos hemos sentado con extranjeros, con personas que vienen de cualquier parte del territorio y compartimos esto. Y esas personas después van y replican y replican y cuando venimos a ver, el mensaje ha llegado a miles de personas. Porque eso es lo que están haciendo las redes hoy en día. Entonces, para eso es que también la humanidad está llegando a un nivel en el que la comunicación es basada en redes. Hasta la venta de productos ahora es basada en redes. Entonces, la espiritualidad también se basa en redes. Tienes dos. Mucho gusto se reúne. Bueno, ya dos, perdón. ¿Quién está primero? Bueno, acá yo les voy a hacer una, porque con lo respecto a lo que tú decías, mira, yo creo que gobiernos justos han sido contados con los dos de la mano en todo el mundo, en toda la historia. Y han sido mayormente gobiernos totalitarios. O sea, los gobiernos más justos que ha habido son de reyes justos y estos han sido contaditos en la historia. Dentro de esa gama de diferentes tipos de gobiernos que ha habido, digamos que a nosotros nos ha tocado uno especialmente corrupto, ¿sí? Eso es lo que todos reconocemos. En razón también, primero por la historia que nosotros tenemos y la herencia que nosotros tenemos de, y oye, y ojo que lo que voy a decir, no solamente de los españoles que vinieron, sino de nuestros propios pueblos indígenas. Porque hay una responsabilidad que hay que asumir y es que nuestros pueblos indígenas en toda América también estaban embolatados cuando llegaron, en una gran parte. Entonces, sabemos que el tema, por ejemplo, en México de los grupos indígenas que había estaban metidos en su tema de guerra, de también avasallamiento de los otros menores, aquí también había guerras, aquí hubo zipas que quisieron apoderarse de los territorios de otros y mataron caciques, bueno, hubo guerras y todo eso. Entonces, digamos, la humanidad en su conjunto ha venido en un proceso de evolución, en una evolución la cual hace poco, ayer escuchaba a una historiadora que decía que a ninguno de nosotros nos hubiera gustado vivir en la época, por ejemplo, del Imperio Romano. O sea, que era un nivel de injusticia, de corrupción y de barbarie que hoy en día ni nos imaginamos, y a pesar de eso se le conoce como la civilización más floreciente que hubo en el occidente en esa época. Entonces, yo digo que no es como un tema de ser conformistas, porque por supuesto hay que seguir aspirando a mucho más, pero lo que yo he aprendido de las comunidades indígenas con las que he compartido es que hay un gobierno al que todos tenemos acceso y derecho, que es el gobierno propio, es ese gobierno de nuestra comunidad. Eso las comunidades indígenas lo han logrado y la Constitución no lo garantizo y es que la comunidad indígena tiene lo que se llama el derecho propio, la capacidad de regir su vida y su sociedad de la forma en que su cosmogonía se lo exige. Eso es algo que nosotros podemos aprender y como tú decías, o sea, dentro del sentido de comunidad que cada uno forme en su grupo, en su barrio, en su pueblo, lo que ustedes están haciendo, esa es la semilla porque ahí es donde los jóvenes aprenden precisamente la importancia de la participación y que eso se va llevando luego a otras esferas, o sea, en las universidades lo que se hace también de los procesos de, digamos, yo no sé, como los colegios, por ejemplo, que se trabajaron los personeros y todas esas cosas. Bueno, esa es una construcción que nosotros, de nuevo digo, hacemos desde adentro, primero en nuestro hogar, o sea, que la justicia se vea en casa, que se vea el diálogo, por eso decía la propuesta es que el círculo de palabras sea también una herramienta que se le entregue a la mayor cantidad de gente para que dentro de sus propios hogares y comunidades lo hagan. Eso es de la misma forma en que la paz se va dando desde el hogar y desde la comunidad y luego a través de red se va extendiendo también la justicia y esa capacidad de gobernarnos con un criterio de igualdad, de equidad, también nosotros lo podemos ir sembrando. Y mientras tanto, pues hombre, nos toca vivir en el sistema en el que estamos inmersos. Yo pienso que ha habido unas revoluciones y contrarrevoluciones históricas, por ejemplo, ustedes saben que en la revolución industrial el proletariado y el trabajador empezó a ganar una importancia que desembocó en, por ejemplo, el movimiento comunista y en el movimiento obrero, que luego viene pues un tema de automatización y de otras cosas que va cambiando eso. Hoy en día estamos hablando de la economía colaborativa, por ejemplo, que ustedes ya lo conocen con el tema de Uber. Vamos a ver, por ejemplo, Uber, Airbnb y esos fenómenos que son mundiales y que eso ya no tiene vuelta atrás. Entonces, donde ya, es decir, lo que le interesa, digamos así, a la máquina capitalista es que haya gente con capacidad adquisitiva para poder comprar. Eso también genera un cambio. Es decir, ya a los gobiernos tampoco les interesa tener una población sumida en la miseria porque eso implica que ya no es un mercado atractivo para las corporaciones extranjeras. Exacto. Entonces, hay exigencias. O sea, una de las cosas interesantes es cómo este proceso de paz ha sido patrocinado y ha sido apoyado por las entidades más capitalistas y más brutales. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Comunidad Europea. ¿Por qué? Porque ellos saben que esto, este proceso de guerra que hemos vivido, detiene también el avance de eso que ya es un comercio global y mundial. Entonces, y pues Colombia es un mercado de casi 50 millones de consumidores, ¿no? Porque así es que se vende. Y entonces lo que está haciendo nuestro gobierno es tratar de posicionar mejor un mercado a nivel internacional. Eso es todo. A ellos no les importa mucho el tema de que si nos matamos o no nos matamos. Pero nosotros, que sí entendemos qué es lo que nosotros buscamos y que nuestro propósito es la paz, pues aprovechamos esa coyuntura. No es que seamos ciegos a que hay unos intereses detrás de eso. En la selva, por ejemplo, hay preocupación porque si la guerrilla se va de esas zonas, entran las multinacionales. Exacto. Entonces, no es como un tema de que no sepamos. Lo que pasa es que hay mecanismos que también se están acudiendo para esa protección. Como les digo, yo conozco personalmente un abogado, pues no digo su nombre, pero él es una persona que se ha dedicado su vida profesional a detener corporaciones multinacionales que quieren acabar con páramos y con cuencas hidrográficas y selvas. Y así como él, hay muchos. Y lo han logrado. Sí. ¿Y cómo lo han logrado? Lo han logrado primero acudiendo al derecho, porque mal que bien, eso es una herramienta que en este país tiene efecto. Que la justicia es corrupta y todo lo que sabemos, pero se logra. Y detrás de eso están las mismas comunidades indígenas haciendo el trabajo espiritual que tienen que hacer para detener esos hechos. Indiscutiblemente, si nosotros no tuviésemos a las comunidades indígenas y a nuestros ancestros y a nuestros taitas, que están generando un trabajo permanente desde el punto de vista espiritual, muchas de las cosas se hubiesen complicado mucho más. Entonces, la cuestión es, hay que aterrizarnos. Ahorita que estaban hablando, por ejemplo, del punto del acuerdo de la parte del campo, ¿no? De hacer proyectos productivos. Entonces, todo está enfocado en la comida, como ustedes decían. Sí, seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria y producir comida. Pero nosotros, por ejemplo, en un grupo familiar que hemos tratado el tema, hay cosas que ya tenemos que empezar a ver. Por ejemplo, que es que ya la comida es un mercado, pero es que en el campo también, si nosotros generamos, por ejemplo, o si el proceso logra generar que haya conectividad en el campo, la gente se va a querer ir al campo a vivir. Porque ya hoy en día tenemos una economía que se mueve a través de internet, por ejemplo. Lo que les comentaba ahorita Airbnb, eso es un sistema que está, pues no digo destruyendo, pero está poniendo en jaque al sistema hotelero. Porque ya cualquier persona que tenga una casita con una habitación disponible puede ponerla allí y recibir visitantes turistas de todo el mundo. Y recibir su pago en dólares o en pesos, como quieran, en una cuenta. Inclusive ellos están creando bonos que permiten que la gente se vincule más fácilmente. Entonces pónganse ustedes a pensar que el campesino ya no solamente tenga que sembrar tomate para salir a pelearlo con el mercado, sino que además estén vendiendo la posibilidad de que venga alguien de Suiza a quedarse en su finquita y aprender a hacer pan de maíz, por ejemplo. Eso es una realidad. Y lo único que se necesita es que haya la capacidad de conectividad en el campo. Y que obviamente se capacite a la gente del campo para eso. Tenemos, por ejemplo, hoy en día el trabajo en internet de servicios profesionales. O sea, un contador hoy en día puede trabajar desde cualquier lugar del mundo y hacerle la contabilidad a una empresa. Yo tuve un contador en Manizales y nunca lo conocí personalmente. Y eso también podría haber estado en una finca en Caloto. Si él tuviera la posibilidad de conectarse a una red, él puede sentarse a hacer los estados financieros de cualquier empresa desde su parcela. Y generar procesos donde más bien el producido, digamos, de la tierra tenga un fin comunitario. O sea, que no tengan que traérselo hasta Bogotá para poderlo vender, sino que haya una economía comunitaria. La tecnología, por ejemplo, ya también en Italia conocimos la experiencia de una persona que nos contaba que allá tienen un sistema también en internet con una aplicación móvil donde ellos pueden hacer el mercado en todos los vecinos, dependiendo de lo que cultivan. Aquí hay una nena de chía rural, acuérdate, es que igual estas experiencias de algunos concursos que sacan algunas empresas en Colombia, ha permitido también evidenciar a estas personas que anónimamente trabajan y que generan procesos en la parte agrícola y campesina. Entonces, ¿ahí a qué voy? Es que ya no es el gobierno el que te tiene que pagar tu sueldo. O sea, tú te lo puedes ganar de sacarle la plata a todo el mundo. O sea, tú pones tu negocio... Miren, yo les cuento mi experiencia. Yo trabajo para una compañía americana desde mi casa. Y a mí me paga de esa compañía lo que yo acorde con ellos. O sea, yo no tengo nada que ver con... No depende. Sí, y eso pues, claro, ahora todavía es una cosa exótica, pero eso cada vez se va dando más. Yo tengo empleados que están también trabajando desde su casa. Hay un chico que ahorita se fue a estudiar a Austria. Y desde allá me envía los trabajos que él tiene que hacer. Entonces, las nuevas generaciones están también teniendo la conciencia de eso. De que ya hay una economía global. Y que en esa economía todos tenemos la posibilidad de competir con gente de todo el mundo. Entonces, digamos que... ¿Cuál es el requisito? Yo pensaría que ese sería como de pronto lo que yo le diría más énfasis en un acuerdo. Lo que yo le digo es la educación. Y la educación enfocada a esa nueva economía. A generar cosas, proyectos, por ejemplo, productivos que utilicen la economía colaborativa. Que utilicen el tema del turismo, del ecoturismo. O sea, hoy en día estamos hablando del turismo experiencial. La gente quiere irse a incomodar, a vivir una experiencia que nunca había vivido. Y como les digo, los que hemos vivido en el campo sabemos que es ir a ordeñar a las 6 de la mañana. Después sentarse uno y amasar. Eso, por ejemplo, hay gente que va a pagar dólares. Entonces, van a pagar más por eso que por venir a quedarse en el Hilton, por ejemplo. Pero mira, de alguna manera lo estamos viendo. O sea, aquí, en este campamento, hay muchísimos extranjeros por intercambio de muchas nacionalidades. Y en el centro de Bogotá tú ves. Y ellos son maravillados. La gente que va allá a la mesa donde nosotros vamos. Ellos quieren es eso. Están en una finca. No les interesa. Ellos se cuelgan en una hamaca y se sienten felices y pagan sus dólares o sus euros. Eso es lo que quieren. Hay otro turismo, pero ese turismo es mínimo. Pero la juventud europea, la juventud norteamericana, los canadienses. Y ellos tienen dinero para hacer eso. O sea, ellos tienen dinero para venir a dejarnos el dinero acá, en nuestro país. ¿Hay algún, digamos, hay personas dentro de las juventudes? Lo digo porque yo he estado trabajando también y he participado con grupos de estudiantes. Hay uno de los miedos grandes, el de la juventud. Y se manifiesta mucho por las redes sociales. Y es el tema de las garantías del pago por medio del teletrabajo. Porque el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación tiene que generar una contingencia con los departamentos económicos para garantizar que las divisas que entran a través de ese trabajo tengan un tratamiento. Y no solamente tengan ese tratamiento, sino que se puedan cobrar y garantizar que hayan pagos seguros electrónicos por trabajo electrónico. Porque eso efectivamente en este momento no existe. Bueno, pero yo te cuento que, por ejemplo, Uber. Yo hablo con los conductores de Uber cuando utilizamos ese servicio. Ellos dicen que religiosamente les llega su dinero a una cuenta de Bancolombia o de la vivienda y se las consignan normalmente desde Holanda. O sea, desde una cuenta en Ámsterdam les llega su dinero sagradamente. Mientras que uno ve que aquí los empleadores generalmente no pagan el 31, sino pagan el 5, el 6 o el 15. Entonces, ahí es otra cultura, ¿no? O sea, y en esa cultura la gente, digamos Uber, por ejemplo, y ahí hay un debate, ¿no? Porque Uber no paga prestaciones, no paga seguridad social para sus empleados, pero le dan algo al empleado que para el empleado tiene un valor inmenso y es dueño de su tiempo, se pone el suelo que se quiere poner y recibe sagradamente el dinero que se comprometieron a recibir. Ahora, sí hay cosas en las que tenemos que mejorar. Por ejemplo, hay un sistema de pagos mundial que se llama PayPal que aquí en Colombia todavía no funciona. O sea, que es que uno pueda recibir dinero en esa cuenta de PayPal y poderla traer a su cuenta bancaria. Entonces, eso, por ejemplo, es una cosa que obviamente no han dejado entrar porque el sistema bancario acá... Hay PayPal y hay otra cosa que se llama SEMCAR. Está. Mire, de todo lo que han hablado, pues hay mucho que decir, pero yo me refiero más a mi ancestralidad muisca. Y comenzamos aquí hace un rato comentando algo. Nos centramos en círculo y para nosotros hay un fuego sagrado que no vemos. El fuego del Espíritu. El fuego de la verdad, del amor y de la vida. Y de ese fuego, que es el gran Espíritu, que viene de Padre, Madre de Dios, estamos a la misma distancia. Entonces, nos sentamos para decir que estamos todos al mismo nivel. Quien está coordinando está solo un facilitador, no es más que nadie. Todos somos iguales. Entonces, somos una unidad. Un bolígrafo es una unidad. Pero el bolígrafo tiene un cuerpito, tiene un obturador, tiene una bolita, tiene una punta que va con una bolita, tiene un tubito que contiene la tinta. Y tiene la tinta, ¿cierto? Si no tiene tinta. Entonces, volvamos. Si no tiene el cuerpo, pues hombre, con la mina escribo, ¿cierto? Pero si no tiene la punta, así tenga punta. Pero si no tiene la bolita, no escribe. Si tiene la bolita, tiene la punta, pero no tiene tinta, no sirve. Si tenemos la tinta, pero no tiene el tubito, no sirve. Entonces, todos somos parte del todo. Y hablamos de... Nosotros decimos que nosotros somos clan solar. Y nosotros, los muiscas, no adorábamos al sol. Reconocíamos que era nuestro padre. Reconocíamos a esta madre, la madre de Hiskaguay. Porque nuestro cuerpo es solamente papita, arroyo, yuca, banano, plátano, etcétera, etcétera. Y el cuerpo nos lo prestó la madre. La vida la tenemos del sol, que fecunda totalmente la vida. Y hablamos de algo que preguntaron aquí, pero que no le dimos toda la respuesta. Todo viene de un arquetipo. Un arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Pues se hablan de mandalas, se hablan de una... Es muy sencillo. Cuando vamos a hacer un edificio, hacemos un plano. Ese es el arquetipo. Ya está el plano, ya está todo, ya sabemos qué va a haber. Solo es realizarlo. Entonces, hacer saber es más hacer conocimiento, no saber. Es conocimiento. Pero hacer el conocimiento sí lo lleva al saber. Nosotros decimos eso como hacer carne y sangre. Cuando el conocimiento, la academia, la llevo a hacer la carne y sangre, a vivirla, a experimentarla, es cuando ya obtengo el conocimiento, la sabiduría más exactamente. Pero hay un paso entre ese hacer y la sabiduría que es el amor. Cuando yo hago algo porque tengo la profesión, es que en la profesión no es lo que me gradúe. La profesión es lo que yo siento con amor y que siento gusto de hacerlo. Esa es la profesión. Es lo que profeso. Entonces, ahí sí. Entonces, aquí viene la situación de que todos decíamos del círculo, de que todos nos respetamos. Y que todos estamos al mismo nivel. ¿En qué sentido? Estamos al nivel de la unidad. La bolita sabe lo que tiene que hacer. Ahí. La puntita sabe lo que tiene que hacer. Ahí. La tinta lo que tiene que hacer. Ahí. Y la tinta en ningún momento pretende ser el cuerpo. Porque si no se riega todo y se vuelve a nada. Y no sirve para nada. Si no es un manchón. ¿Cierto? Y cada uno en su sitio. Entonces, nuestra cultura, nuestra cultura, todos eran importantes. Sí, había un cacique. Pero el cacique en su momento. Póngale atención a lo que era un cacique. Estaban fallando las... Había... Estaban... Aquí había tabaco. Sembrado. Había... Hayo. Hayo de clima frío. Que no lo conocemos. Se perdió. Había... Había unos sistemas, por ejemplo, la chucuas, o sea, lo que ya lo llaman humedales. ¿Sí? Había unos sistemas de cultivo que a pesar de las heladas, debido al cambio térmico con el agua que estaba al pie, la helada no dañaba la planta. Se hacían cultivos de esa forma. Nuestros cultivos eran en terraza. Sistema de terraza. El manejo de agua, el agua sagrada, y los manejos del agua, pues eran, 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 dirían a veces, ecológicos. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Para nosotros las chucuas no se secaban. ¿Por qué? Porque ellas cuando venían, nosotros tenemos unos periodos de inmensa cantidad de agua. Entonces las chucuas recogían esa agua y no se negaba la sabana. Otra situación es que las chucuas, cuando ellas, en ellas estaban la guapucha, que era un pescado, ese pescadito no se consumía, sino en época de verano, para disminuir la cantidad de población de peces para que tuvieran oxígeno suficiente. Solamente en esa época se consumían. Y había, digamos que el resto de tiempo era vedado tocarlas. Y así igual con todas las especies que existían aquí, armadillo, zorro, etc. Cada uno tenía. Entonces, cada uno tenía un tiempo y un momento para ser consumido. Y antes de consumir un animal, se le pedía permiso a la madre. Y no era el que yo quisiera, sino el que me diera la madre. Yo salía a cazaría a buscar, pero era lo que me encontraba y veía. Y así viera más grande el otro, no, el que me dio la madre fue este y este y este. Lo otro, cuando sacaban las guapuchas, no sacaban las hembras, ni los pequeños, sino solo los machos. O sasa. Entonces, era un intercambio con la naturaleza. Y allá tenemos que venir, a ese punto. Y no había necesidad, no había escasez. Y había sobreabundancia y se repartía con los demás. Y teníamos una economía propia, solidaria. Que es lo que ustedes han hablado, de cooperativas, pero más allá de cooperativas. Era una economía solidaria. Entonces, esto que estamos haciendo aquí, este círculo, es precisamente para recordar. Para llevarlos a recordar. Nos decían, bueno, pero ¿por qué no hacen este círculo con 200, 300 personas? ¿Por qué no reúnen? Porque el conocimiento muisca es un conocimiento de palabra audínea. Y no es de muchedumbre. Es de que usted conozca y de acuerdo a sus dones, sus talentos y a sus aprestaciones, transmita y vuelva a rehacer eso que hemos perdido. Esto es para recordar. Porque de nuestra ancestralidad, todos, absolutamente todos, tenemos el conocimiento. Pero no lo recordamos. Lo único que hacemos cuando nos encontramos en el círculo es volver a recorrer. Hoy sí, esto está. Y poder afinar. La situación de que seamos hombres libres, productivos, es una ley universal. Todo ser humano es libre y productivo. De nacimiento. Que ustedes han dicho que, bueno, que ABC, que los de Hildenberg, que etcétera, que el Banco Mundial. Sí, existe. De acuerdo. Pero lo que plantean, nuestros ancestros planteaban, era lo siguiente. En medio de todo ese descontrol, yo debo mantener mi propio control. Y solo así, siendo yo el dueño de mi vida, mi vida no le pertenece a nadie más. Y así puedo enfrentar. Pero si yo me dejo llevar por el aspecto emotivo y demás, y de las circunstancias sin saberlas, manejar, pude ser víctima. Yo tengo que ser, es gozármela, decían los ancestros en cierta manera, o gozarme la situación. Hay una historia, que cuentan los ancianos. Había un hombre, ya es muy reciente, más o menos de la colonia. Y bueno, le hizo un préstamo, obviamente un español, que era el que manejaba la plata, ¿cierto? El señor Faudal. Y bueno, le prestó la plata, pero el tipo era tramposo hasta morir. Él le ha dicho, no haga negocios con él. Yo necesito sacar mi familia y mi cultivo y todo, yo voy a hacer la plata, porque quiero tener mi cultivo y demás. La cosa es que el cultivo no dio lo suficiente. Y quedó colgado. Entonces le dijo, tené un plazo, yo lo cultivo y con la próxima le pago. Dijo, no, vamos a hacer una cosa. Ahí me gusta su hija. Y yo le contono la deuda. Listo, me va a hacer una hija y listo. No, no, espera, yo pienso, como la costumbre de los nuestros es, yo hoy consulto con la mayora, con la mujer. Y si ella dice que sí, sí. Bueno, hablaron de, no, que cómo va a dar a mi hija, no sé cuánto, y ella no lo quiere. Y no, con ese personaje menos, no sé cuánto. Y además no es, es español, ¿no? Nosotros somos muiscas, nosotros no tenemos que ver con eso. Bueno, y nuestra ancestralidad y demás. Entonces, me están hablando los ancianos y de pronto la abuela dijo, mire, la decisión la tiene que tomar mi hija. Porque ella es la que va a recibir la consecuencia. Nosotros no podemos tomar una decisión que la vaya a perjudicar a ella. Porque en la muisca no se puede hacer daño, no se permite hacer daño, ni se puede hacer uno o uno daño. El hecho de que yo no permita que me hagan daño no significa que tenga que hacer daño. Porque lo primero que dice es que no debo hacer daño. Entonces, mi hija, hay este problema. Entonces ella dijo, sí, dígale que sí, pero que lo echamos a las suertes. Entonces fue y le dijo, que a las suertes. Entonces dijo, bueno, ¿cuándo voy? La chica le dijo, mi luna viene en tal momento a la luna siguiente. Entonces así fue, corrando en esa luna. La chica entró a hacer su costumbre, su uso, de entregar su luna a la madre. A sembrar la menstruación en su luna. Y a pedirle a la madre que qué hacía. Que ella había aceptado eso porque no quería ver a sus padres sufriendo. A su padre especialmente. Que sufría mucho por esa situación. Y demás, de pronto llegó el momento. El tono del tipo llegó con dos piedras negras dentro de una bolsa. Dijo, si usted saca la piedra negra, se casa conmigo. Si saca la piedra blanca, entonces yo le condono la deuda. La chica llegó y cogió la piedra y la lanzó a la laguna. Le dijo, pues es porque la alianza déjeme ver. Dijo, no. Son dos piedras, ¿no? La una blanca y la otra negra. Si usted tiene la negra, yo saqué la blanca. Y ganaron la apuesta. Y ganaron la apuesta. Puede ser tramposo el otro. Pero si mantiene el control, ¿cuál fue el control que tuvo? Su amigo hablaba de la trampa. Bueno, muchachos. De la fe. Muchas gracias. Bueno. La comunicación. El próximo de la comunicación. El próximo de la comunicación es el parquero de Rando. Buenas noches. Es comunicación. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Llamémoslo Dios.